The Game Shanger ¡Mighty! Los verdaderos Illuminati huelan a puta No le entiendes a ver si no lo conocen, cabrones It's the Game Shanger Te toca, 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 te Le cogí amor a las perras Perra, puta Nadie Nadie Me tumba Cabrón Si me matan Revivo en la tumba Nadie Me tumba Cabrón Si me matan Revivo en la tumba Puta en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro, un puto después de las cuatro. DJ Diestro, me matando. No le ganas, no me puedes mamar el bicho. Me importa un carajo de lo que digan, yo soy el más duro, ¿OK? Y si roncan, 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 ay. Cliquen al undo, perra . . Clic en el hundo, cliqu en el hundo, cliqu en el hundo Clic en el hundo, cliqu en el hundo, perro U-U-PUTA, U-PUTA, 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 U-PUTA Pártate el bizcocho Pu-PUTA, u-PUTA, U-PUTA, U-PUTA El factor sorpresa del género cabrones Miestro tú eres un loco Voy a crucificarte bizcocho Va crucifica' Tessin 4 peutas' Pupupu puta temps de les4 Doble, doble, puta, puta, te importe las patro. Doble, doble, puta, puta, te importe las patro. ¿Qué pasó, cabrón? Almighty, el factor sorpresa del género, cabrones. El diablo es pa' ti, hijo de la gran puta. Todo el género me puede mamar el bicho. Me importa un carajo todo lo que digan. Yo soy el más duro. Oye, mi hermanito Diego Diestro, la bestia de Monterrey y del combo del sex. Oye, ya tú sabes, estamos activos. Puerto Rico en casa. Esto es familia, cabrones. Oye, por el carajo que ellos cabrones.